El jueves 10 de enero se impartirá en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Agüímez la charla-taller-inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público y Certificado y Firma Digital. El Ayuntamiento de Agüímez, conjuntamente con la Asociación Empresarial de la Zona Industrial de Arinaga, AENAGA, y la Antía de Conservación del Polígono Industrial de Arinaga, ECOAGA, organiza esta charla dirigida a empresas y personas físicas interesadas en la contratación pública. La anual ley de contratos del Sector Público 9-2017, según se recoge en su disposición transitoria tercera, requiere la inscripción en el Registro de Licitadores a quienes quieran participar en procedimientos abiertos simplificados de licitación pública. José Manuel Zanabria Díaz, licenciado en Derecho, explicará a las personas asistentes cómo realizar estos trámites. La charla-taller a la que se debe acudir con ordenador portátil con conexión Wi-Fi es gratuita y no requiere inscripción previa. A las 9 y media de la mañana se comenzará a hablar sobre el certificado y la firma digital y posteriormente a las 11 se tratará la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público.